Llejó sin salida, pasó mucho con el libramiento que va de la cinta y... Con referente a la zona costa, sí es cierto que fue la más afectada, sí es cierto que la inversión extranjera se vio muy mermada, pero nuevamente se está viendo la activación. O sea, tenemos ya otra vez, bajaron mucho los precios, obviamente, ¿verdad? Bajaron mucho los precios, eso ha motivado precisamente la inversión extranjera y se está nuevamente dando ese tipo de inversiones. ¿Cuánto habrán bajado los precios? Híjole, pues bajaron hasta en un 50%, hasta en un 50%. Hubo quienes más, sí, se vio de manera mente precios, hubo fraccionadores que cuando nos enterábamos de esas nuevas ofertas nos quedábamos con la boca abierta. Te hablo de eso en el 2008, 2009, ¿verdad? Se ha ido recuperando, pero han estado muy cautelosos en los valores. Entonces, ahorita sí te puedo decir que nuevamente se está activando la economía. Se ve, se escucha un año, sentimos un año de mucha productividad, de recuperación y, bueno, estamos generando riqueza para la ciudad y para el Estado. La zona costa es una zona turística, es una zona de lujo, estamos de acuerdo. Entonces, al momento en que se abaratan los costos, viene la crisis, los ofertantes comienzan a bajar los precios, obviamente que hay interés por parte de la inversión regional, e inclusive de la inversión nacional. Entonces, eso fue lo que cambió. La consecuencia de esto es el precio, ¿no? Pero hoy por hoy estamos en la mejor... Yo pienso que estamos, de los últimos cinco años, estamos en la mejor etapa, en la etapa de la recuperación. ¿Y los precios se llaman en el mismo? ¿No hay riesgo de que regresen a hacer algo? Bueno, hay que recordar que, bueno, todo va de la mano de la oferta y la demanda, ¿verdad? Sí, definitivamente puede ser que sí, porque estamos... Hay que estar conscientes que, por ejemplo, voy a citarte un ejemplo. Por ejemplo, una casa, una casa de nivel residencial en la costa, que costaba 200 mil dólares, por ejemplo, bueno, su valor real siempre fue 200 mil dólares. Que en el 2009 o en el 2010 bajara a 100 mil, bueno, fue por situaciones de la economía, pero consideremos que el valor real sigue siendo 200 mil dólares. O sea, el hecho de que el propietario o el desarrollador quiera volverla a vender en 200 mil dólares, pues está dentro del parámetro normal. Aquí la situación es que al abaratarse la vivienda, las propiedades, los terrenos, la vivienda, obviamente comenzó a haber mucha, mucha demanda. Y es donde cambia, donde radica el cambio en el perfil. ¿Por qué? Porque ahora los extranjeros, bueno, comienzan a ver la recuperación también aquí en México, pero los nacionales, los regionales, comienzan a ver que efectivamente se están abaratando y que es la oportunidad de comprar viviendas hasta un 50% más abajo de su valor real. Gracias.